¡Lento, lento! Con chaleco antivalas y agachando la cabeza, así fue sacado de la sede de la Irincli en el centro de Lima, Hernán Michael Quispe Astopillo, de 22 años, confeso asesino del empresario alemán Josef Schoenberger Rodel, a quien le disparó a quemarropa en el pecho con una escopeta retrocarga en su vivienda de Chaclacayo. Luego de ser subido al vehículo policial, el homicida se mantuvo imperturbable, sin decir una sola palabra ante las preguntas de la prensa. ¿No tienes nada que decir por tu familia tampoco? ¿No te arrepientes? Luego fue conducido a la sede de medicina legal para los exámenes correspondientes. Minutos después regresó a la Irincli. En su manifestación ante la policía, la que obtuvimos en exclusiva, el detenido narró que cogió la escopeta retrocarga y siete cartuchos de la biblioteca, donde el ciudadano alemán guardaba sus armas de colección. Luego se dirigió a la habitación de la víctima para pedirle que le pague por los días trabajados. Dice que tras amenazar y apuntar a su esposa con la escopeta, Josef Schoenberger la protegió con su cuerpo y se abalanzó contra él para quitarle el arma. Momento que jaló el gatillo y no disparó, por lo que nuevamente rastrilló la escopeta y lo mató. Cuenta que tras acabar con la vida de su esposo, Quispe la amenazó con matarla. En medio de gritos, le exigía dinero y las claves de sus tarjetas de crédito, mientras la apuntaba con el arma en todo momento. Dice que le entregó 2.500 soles que tenía guardados en un cajón. Luego el sujeto le puso una cinta adhesiva en la boca y le amarró las manos y pies. Después la golpeó con la escopeta en la cabeza y en otras partes de su cuerpo y la dejó encerrada en la habitación. Tras sustraer celulares y las llaves de la camioneta de la víctima, huyó raudamente. Quispe señaló que dejó el vehículo en una cochera de ate y se dirigió a una peluquería donde se cortó el cabello, se compró una ropa, zapatillas y un teléfono celular y se hospedó en un hostal. Poco después fue detenido por la policía, quien logró ubicar además el vehículo del empresario a través del sistema GPS. Peritos de la policía y de la Irín que inspeccionaron la camioneta estacionada en los exteriores de la sede policial, llevando algunos objetos para ser analizados. Horas después la esposa y otros familiares de la víctima llegaron a este lugar para llevarse el moderno vehículo. Disculpen, no podemos declarar, gracias. Por la tarde el detenido fue trasladado al Ministerio Público. En las próximas horas será internado en un centro penitenciario, será denunciado por el delito de robo con consecuente muerte y podría ser condenado a cadena perpetua. Gracias.